2000, Mondo Difícile, Virin Records España, Me Cago en el Amor, Pecatore, Tu Voz al Americano, La Abuela Vuela, El Pozo, La Festa del Racolto, Bahía, Alas, Sé que Bebo, Sé que Fumo, Sapore di Mare, Amar y Vivir, Acabarás como Siempre, Foneme, El Provinciano, 2003, Senza Ritorno, Virin Records Semi, La Noria, La Caravana, Historia de Acento Amore, No Funciona, Amor Jíbaro, Niños de Papa, Un Ragacho Di Estrada, Amor Sin Tregua, Sono Tremendo, Gerundio, 2008, Chao Mortali, El Volcán Música, Il Santo, Primaverando, La Cama, Porno Futbol, Al Viento, De Vuelta por Buenos Aires, Hidromiel, Atapuerca, Bien y Come, Frenomotor, La Parienta, Nos Volveremos Más Música, 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 Música